Oye, jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Tampoco yo ¿Me entiendes? Sí, entiendo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Hola viejo, dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida Hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con tu ansiedad Quizás, quizás, quizás la vida nos separe cada día más Quizás, la vida nos aleje de la realidad Quizás, 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 quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás, 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 que gracias a la vida Porque uno nunca sabe Porque uno nunca sabe Si mañana está aquí A veces, quizás, 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 quizás Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos alerje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mal Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mal Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo dime cómo estás Los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que tú pienses que me he olvidado de ti Quizás tú buscas un desierto y yo busc consume de ti Quizás usa tú busc zwei Quizás tú buscas un desierto y eso te quiero más Quizás cada día más Quizás tú buscas un desierto y yo buscule